Sean bienvenidos a su programa Fieles en lo Poco, hoy lunes 18 de julio. Seguimos permitiendo que el Señor nos direccione nuestra vida. Él es nuestra brújula que nos demarca el norte para llegar a la gran meta, a ese encuentro con el Señor y disfrutar de la vida eterna. Contemplar las maravillas del Señor que diariamente nos sorprende con las pequeñas acciones y bendiciones en nuestras jornadas diarias. Por eso, agradecidos con el Señor por tantas cosas que nos ha concedido, estemos muy atentos al Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congréguenme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Estamos contemplando ese Salmo 49 y vamos a retomar una de sus frases. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Estamos hablando de las personas que ofrecen sus sacrificios, es decir, que están en el culto, que están en esa constante purificación. Y nos recuerda a las personas que no faltan a misa. Incluso podríamos estar hablando de esas personas que van a misa diariamente. Pero a una persona que va a misa diariamente, Dios podría decirle que no aceptará un rebañito más, un becerrito más de su casa. Pues sí. A veces nosotros, a pesar de que estamos continuamente participando de la Eucaristía, no estamos apropiándonos de esos valores y de esa transformación de vida que deberíamos tener. Y pudiéramos estar cultivando antivalores, actitudes no cristianas, actitudes dañinas, a pesar de que comulgamos a diario. ¿Por qué puede suceder esto? Porque recibir el sacramento se queda como algo externo. Se queda como una manifestación de piedad, pero hacia afuera. Y que no va calando hacia adentro. Realmente el proceso debe ser al revés. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, y la intimidad de nuestro corazón, la conciencia nos ayuda a ir cambiando esas malas actitudes por amor a Dios, nos vamos sintiendo invitados a buscar ese perdón y esa misericordia, y a participar del banquete, tanto de su palabra como de su Eucaristía. Y vamos expresando en ese culto público, en ese culto divino, en la Santa Misa, aquello que estamos viviendo interiormente. A Dios le agrada que estemos allí en el templo, adorándolo, cantándole, alabándole, escuchando su palabra. Pero lo que Él no quiere es que se nos vuelva rutinario, que se nos vuelva algo de consumo, de entretenimiento. La Santa Misa debe ser un lugar de transformación. Recordemos que el templo es como un hospital donde el enfermo va a buscar remedio. La mejor medicina, Jesús e Eucaristía. No dejemos que pase por la vida sin transformarla.